La corona española tiene como herederas al trono a la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas del rey Felipe VI. Como herederas, han sido criadas para tal fin, tal como ocurrió con el rey cuando era príncipe. Esto ha hecho que el carácter y las aficiones de ambas se parezcan bastante a las de su padre. Hoy veremos cuáles son las similitudes entre Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Veremos quién se parece más a él, las aficiones que comparten, las similitudes en su formación y también las cosas que han sacado de la reina Leticia. Muchas veces es inevitable que un hijo se parezca más al padre y otro a la madre, algo que ocurre en la casa real. Todos dicen que Leonor se parece mucho al rey Felipe, siendo una persona reservada y reflexiva, pero también con mucha determinación y carácter a la hora de cumplir un reto. En cambio, la infanta Sofía se parece mucho más a la reina Leticia. Estamos ante una persona mucho más enérgica y extrovertida, algo que se pudo ver en el cumpleaños del rey que fue emitido por televisión. Además, se dice que ha heredado también el carácter. Es natural que los hijos y los padres hagan cosas juntos y que los progenitores transmitan aficiones a sus hijos. Este es el caso del rey Felipe VI, quien ha transmitido a sus hijas el amor por la informática y la tecnología. Leonor destaca en informática, mientras que Sofía destaja en robótica. Además, Sofía es fanática de la ciencia ficción, siguiendo las películas de Star Wars. Eso sí, también han cogido aficiones de su madre, la reina Leticia. En concreto, ambas comparten la afición por el ballet, por la lectura, la música y también por el cine de todo tipo. De hecho, Leonor es fanática de Akira Kurosawa desde que era pequeña, algo real.